Y ahora suena un poquito loco, venga que nos vamos en vivo, en vivo y en directo desde la central del movimiento Y ahora suena un poquito poco, venga que le vamos a dar un poquito más de velocidad, venga un poquito más, venga un poquito más de potencia Venga que ahora sí que ha llegado el momento esperado, ese movimiento deseado Venga que te voy a dar la vuelta entera, que sí, que sí, este tiro loco Venga que te sube, que te sube, que te sube, mira, mira, venga que te llamo arriba Venga, sí, venga, ¿dónde están esos valientes? Las manos arriba, las manos al cielo Venga, meña, que no las veo Venga, que esto está guapo, esto está guapo Y ahora sí, venga prepárate, agárrate, agárrate fuerte y ahora sí que sí que viene lo bueno, que viene lo mejor Aquí nos vamos ahí con la máquina, mira, mira, esto es la máquina rotativa Rotativa, 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 la que te va a parar el culo más arriba Y toma giro, y toma vuelta, y toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, chucho Venga, movimiento, movimiento para tu cuerpo Oh, wow, 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 wow y y ahora sí que se vea poquito a poquito, poquito a poco, bueno a suave eh, digan que nos vamos a ir aterrizando y a apagando maldades digan cuéntale, cuéntale a tu amigo lo bien que te lo has pasado, porque colorín, 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 colorado, este viajito que te ha gustado ay que pena, que bonita, que se los ha terminado